Mañana tenemos nuestra ecoempleo, la verdad es que es una fiesta maravillosa, es parte de nuestra responsabilidad social empresarial poder albergar y dar esta oportunidad y en este caso va a ser la feria más grande de empleo que vaya a ver, creo que lo que va a ser de este año en Paraguay. 1.575 vacancias desde personal, capataz de estancia, técnico, veterinario, asistente, hasta cocineras y después del área comercial, industrial, que también van a estar ofreciendo vacancias en diferentes sectores, la atención al cliente, la parte técnica, cajeros y por sobre todo que quería mencionar que tenemos 600 puestos para los primeros empleos que van a ser para chicos recién egresados del colegio a partir de 18 años, por supuesto, de edad que pueden venir a aplicar y también postularse para esta oportunidad que encontramos que siempre está necesaria. Ahora tenemos alrededor de 45.000 jóvenes que egresan, que terminan el año escolar cada año y no encuentran una oportunidad, así que mañana no se pierdan estar aquí desde las 8 de la mañana en el salón Don Germán Ruiz, que es la parte delantera de la expo Mariano Roque Alonso. No tienen que abonar ningún precio de entrada, se ingresa por el costado, tienen que traer su currículum y con eso ya formar fila en donde estén interesados a aplicar según sea su expertise o su pasión o la actividad que deseen desarrollar. Bueno, lindísima entonces esta convocatoria para mañana, currículum en mano, las personas podrán participar, pero además de la expo Empleo tenemos entendido también que la rueda de negocios es otra de las actividades que va a estar convocando a mucha gente la próxima semana y una gran expectativa en materia de cierre de negocios también. Contanos por favor al respecto. Eso es correcto y es otra de las actividades gratuitas que estamos ofreciendo. El 17 y 18 de julio se va a hacer en forma presencial, el 19 va a ser en forma virtual. Toda la información la pueden encontrar en Esporrueda Internacional, tenemos página web, estamos en las redes sociales también para que puedan ingresar, mirar si quieren ser proveedores, si quieren ser compradores, cuál es el rubro que desean ingresar y bueno, ahí encontrar toda la plataforma para poder acceder a esta oportunidad, donde ya tenemos más de 600 empresarios registrados y más de 23 países que van a estar representados por diferentes comitivas que van a venir tanto locales como en forma virtual internacional que se van a hacer presentes en estos tres días. ¡Gracias!